Ay, ay, ay Báilele Roquitos y compadritos Los cuatro tenemos penas Hablemos un poco de ellas Para que menos nos duela Cuéntame la tuya, Javi La pena que te envenena Está bien y me hará bien Platicarte de mi pena No hay corazón en mi pecho Se lo de ella y no era buena Pienso en ella aunque no quiera Y ella ya ni me recuerda Fíjate compadre Lupe Se me está muriendo el alma Le di mi vida y mi todo A la mujer que yo amaba Y el alma despedazada Me dejó mi chochemana Ajá, ajá, ajá ¡A que caray, hombre! ¿Es pena la 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 la? ¡A que caray, hombre! 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 Yo ya para que les cuento, a mi las penas me bailan He tenido mil quereres y mil penas que me matan Pero la que más me cala es la que me dejó mi naila Pues ni modo mil bronquitos, las penitas no son gripa Y la vida ya no es vida, sin una mujer bonita Si ellas nos dieron las penas, tan solo ellas nos las quitan Si ellas nos dieron las penas, tan solo ellas nos las quitan No puedo dejar de mirarte ni un segundo No sabes cuanto necesito que estés junto a mi Es más que imposible tratar de vivir sin tenerte Me paso las horas pensando solamente en ti Que yo en mi alma clavada, muy hondo Dentro de mi pecho, te puedo sentir No sé que me diste, que me tienes loco Estoy en tus manos, no puedo salir Ven, 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 abrázame fuerte Que quiero que sientas lo que me provocas Como estoy por ti Ven, 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 que no estoy mintiendo Que si no te tengo y tanto te deseo Que puedo morir Ya no llores, compadre Ven, 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 abrázame fuerte Que quiero que sientas lo que me provocas Como estoy por ti Ven, 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 que no estoy mintiendo Que si no te tengo y tanto te deseo Que puedo morir Mi corazón, mi corazón Mi corazón tarde de amor Desesperado está por ti No puedo más seguir así Ven, 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 abrázame fuerte Que quiero que sientas lo que me provocas Como estoy por ti Ven, 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 que no estoy mintiendo Que si no te tengo y tanto te deseo Que puedo morir Que puedo morir Musicaliza, Víctor DJ Lo siento, lo siento Pero no puedo quererte más Pero no puedo quererte más Valdito destino jugó con los dos Es un amor prohibido por Dios Por eso mejor Adiós No llores No llores Pensé que el mundo va a seguir igual Nuevos amores Nuevos amores a ti llegarán Y con sus besos los míos borrarás Mientras que yo Me muero Me muero De que te quiero Te quiero Pero perderte prefiero Cuatro razones Cuatro razones Empiden tenerte Un gran amor Y tres motivos De que te quiero Te quiero Pero perderte prefiero Pues tú mereces una mejor suerte Me duele perderte porque De que te quiero Te quiero Te quiero Gracias por querer regalarme tu vida Pero llegaste tarde a la mía Más sin embargo Que no te quiepa la menor duda De que te quiero Te quiero No llores No llores No llores Pensé que el mundo va a seguir igual Nuevos amores a ti llegarán Y con sus besos los míos borrarás Mientras que yo Me muero De que te quiero Te quiero Pero perderte prefiero Cuatro razones Mentir Tenerte Un gran amor Y tres motivos De que te quiero Te quiero Pero perderte prefiero Pues tú mereces una mejor suerte Me duele perderte porque De que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te ofrezco un corazón Derrotado Apabullado Acostumbrado Al dolor Te ofrezco un corazón Maltratado Siempre ha llorado Siempre perdió Si quieres Si quieres amarme Tendrás que enseñarme Para que vuelva A creer en el amor Se ha vuelto muy duro Es muy desconfiado No soportaría Otra Otra traición Otra traición Lo tienes que entender Ha sufrido tanto Ya no sabe Que es querer El sueño El sueño Que alguien lo dejó Se había resignado Se había resignado A jamás sentir amor Tal vez Si lo quieres querer Tendrás que ser fuerte Tendrás que ser fuerte No quiere otra vez Perder Tendrás que mostrarle Que puedes amarme Y verás Ya verás Que él también Te amará Ay, 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 ay ¡Ah! Todo tuyo, chiquita ¡Ah! También Lo tienes que entender Ha sufrido tanto Ya no sabe Que es querer Ha sufrido tanto Se lo ha llorado Desde que alguien Lo dejó Se lo ha llorado Se había resignado A jamás sentir Amor Tal vez Si lo quieres querer Tendrás que ser fuerte No quiere otra vez Perder Tendrás que mostrarle Que puedes amarme verás, ya verás que también te amará Te ofrezco un corazón derrotado, siempre ha llorado, siempre perdió Por ahí dicen, y bien dicho, que lo que empieza termina Ahora que te vas mi amor, contigo se va mi vida Y aquí me quedo queriéndote, por el resto de mi vida Que te vas, está bien, que seas feliz donde vayas Porque aunque no estés te quedas, aquí en mi piel dibujada Por mi no tengas pendiente, aguantaré la puñalada El mundo no se detiene, el mundo sigue girando Y por cada vuelta dada, tú ya me irás olvidando El mundo no se detiene, el mundo sigue girando Y por cada vuelta dada, mi vida se irá acabando Aunque el mundo gira y gira, ya que estoy en donde mismo Abrazado a la esperanza, abrazado a la esperanza, de que tú vuelvas conmigo Y en una vuelta del mundo, te quedes aquí conmigo El mundo no se detiene, el mundo sigue girando Y por cada vuelta dada, mi vida se irá acabando El mundo no se detiene, el mundo sigue girando Y por cada vuelta dada, mi vida se irá acabando El mundo no se detiene, el mundo sigue girando Y por cada vuelta dada, tú ya me irás olvidando El mundo no se detiene, el mundo sigue girando Y por cada vuelta dada, mi vida se irá acabando Es un sueño, un anhelo, algo hermoso que en palabras Simplemente no se puede describir En mi mente, solo pienso en el momento en que contigo Por fin no podré vivir No, no puedo imaginar que pensaré Puede ser incluso que no lo creeré Que me vuelva loco, no hay de sorprender Después de amanecer contigo Amanecer contigo Después de amarnos tanto hasta quedar rendidos A viento dado rienda suelta nuestro amor Hasta quedar sin una gota de pasión Amanecer contigo Escuchando todavía tus suspiros Con tu rostro relajado sobre mí Y tú diciéndome otra vez Diciéndome otra vez Lo quiero hacer, quiero volver a amanecer Contigo Te amo No, no puedo imaginar que pensaré Puede ser incluso que no lo creeré Que me vuelva loco, no hay de sorprender Después de amanecer Amanecer contigo Amanecer contigo Después de amarnos tanto hasta quedar rendidos A viento dado rienda suelta nuestro amor Hasta quedar sin una gota de pasión Amanecer contigo Escuchando todavía tus suspiros Con tu rostro relajado sobre mí Con tu rostro relajado sobre mí Y tú diciéndome otra vez Diciéndome otra vez Lo quiero hacer, quiero volver a amanecer Contigo Que todo se vaya al olvido Que todo se vaya al olvido Y no voy a llorar una lágrima Y no voy a llorar una lágrima más por tu amor Hoy voy a sanar mis heridas Y voy a olvidarme de tanto dolor Voy a arrancarte de mi piel por más que duela Voy a olvidarme para siempre de tu amor Te olvidaré Te olvidaré Aunque sea el último que haga Te arrancaré de mi cuerpo y de mi alma Te juro que voy a olvidarme de tu falso amor Te olvidaré Porque no quiero morirme de pena Voy a arrancarte de mi piel las cadenas Te juro que voy a sacarte de mi corazón Te olvidaré Te di tanto amor y ternura Mi alma y mi vida dejé de tus manos De nada sin mi adorarte Todo era mentira, fingías amor Creí en tus palabras que solo mentían Todo era un capricho de tu corazón Y hoy voy a sanar mis heridas Hoy voy a arrancar a este maldito dolor Voy a arrancarte de mi piel por más que duela Voy a olvidarme para siempre de tu amor Te olvidaré Aunque sea el último que haga Te arrancaré de mi cuerpo y de mi alma Te juro que voy a olvidarme de tu falso amor Te olvidaré Porque no quiero morirme de parte Voy a arrancarte de mi piel las cadenas Te juro que voy a sacarte de mi corazón Te olvidaré 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 Música Estoy mirándome al espejo y no me gustó nada Porque el semblante que ahora tengo sé que no es normal De repente me duele el pecho en las mañanas Y hay un vacío que me atrapa por las madrugadas Yo fui con el mejor doctor para que me checara Y después de no encontrarme nada esto me sugirió Me dijo que buscara bien en tu mirada Porque presiente que es por ti que yo me encuentro así Enamorado de tus besos, de tus labios Y esa piel que me envenena, que me atrapa y que me quema y me tiene Sí, enamorado, completamente hipnotizado Y para sentirme aliviado necesito de otra dosis cargada de amor De ti estoy enamorado Ay, 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 ya ven chiquita Para que me cubres Enamorado Enamorado De tus besos, de tus labios De esa piel que me envenena, que me atrapa y que me quema y me tiene Sí, enamorado Sí, enamorado Completamente hipnotizado Y para sentirme aliviado necesito de otra dosis cargada de amor De ti estoy enamorado Oh, 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 oh Cuando tú estabas conmigo, de ti me sentía seguro Seguro de ser tu dueño, tu propietario absoluto Y hoy mi alma se me viste de negro, trae luto No me estaba dando cuenta, de que te estaba perdiendo Tú te me dabas completa, yo te he contado mi tiempo Y ahora pago caro el precio Pues te amo y no te tengo Resulta que hoy tengo el tiempo Tengo demasiado tiempo Lo tengo para pensarte Y para llorar por ti Para llenarte de besos Si tú estuvieras aquí Resulta que hoy tengo el tiempo Tengo demasiado tiempo Para extrañarte por siempre Para morirme sin ti Hoy me mando yo a mí mismo Idiota más grande no hay Si solo tengo tu olvido Eso me merezco Y hoy me mando yo a mí mismo Por no haberme dado tiempo De detener tu volar Resulta que hoy me mando yo a mí mismo Resulta que hoy tengo el tiempo Tengo demasiado tiempo Lo tengo para pensarte Lo tengo para pensarte Lo tengo para pensarte Y para llorar por ti Para llenarte de besos Si tú estuvieras aquí Resulta que hoy tengo el tiempo Resulta que hoy tengo el tiempo Tengo demasiado tiempo Para extrañarte por siempre Para morirme sin ti Ay, 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 ay Oye mi Dios Tú no sé cómo comenzar Vas a reírte y pensarás Que loco estoy Que los cantantes Que a tu lado ahorita están No los devuelvas de volada Por favor Ya te cantaron demasiado Hallar el cielo Ya que extrañamos Esas voces, mi señor Oye mi Dios Si nos hicieras el favor Y que les dieras Permiso de regresar Ay, me les cuantas Que aquí todo ya cambió Que hay más piratas En la tierra En el mar También les dices Que el mariachi Se oye triste No vaya a ser que se nos quiera Regresar Que vuelvenos a Pedro Que te ha dado esa mujer A Javier Solís Con sus sombras Nada más A José Alfredo Que aún sigue siendo el rey A Jorge Negra Que venga a cantarnos más Miguel Aceres Miguel Aceres Tu malagueña Quiero oír Y a Coco Sánchez Condado Y cama de piedra Antonio Aguilar Que me cante El bur de amor Y a la gran Lola Con su palomita negra De la Rey Y no te me acabes Y no te me acabes Devuélveme a San Pedro Que te ha dado esa mujer A Javier Solís Con sus sombras Nada más A José Alfredo Que aún sigue siendo el rey A Jorge Nigueret Que venga con perros Miguel Aceves Tu malagueña quiero ir Y a Juzgo Sánchez Con todo y cama de piedra Antonio Aguilar Que me cante el bur de amor Y a la gran Lola Con su palomita negra Paloma negra, paloma negra ¿Dónde es tú? Víctor DJ